Si quiere conocer todos los secretos y los tips de la depilación profesional, acaba de iniciarse un curso en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Conversamos con Jenny Acevedo. El curso de depilación que inició el jueves, pero que todavía me queda en algunos lugares, es de dos meses de duración, se cursa una vez a la semana y es un curso muy práctico. Así que van a aprender distintas técnicas de depilación, con cera, con rolón, para las distintas zonas como cavado, axilas, pecho, espalda, en el hombre, piernas. Así que es un curso de dos meses de duración y con una rapidísima salida laboral. Seguramente la depilación tiene sus técnicas y tiene sus secretos. Exactamente. También hay que tener siempre en cuenta la parte de asepsia y antisepsia de la zona, no reutilizar la cera, porque realmente el área donde la persona está trabajando tiene que estar totalmente limpia. Nosotros enseñamos mucho todo con respecto a eso. Tienen que usar guantes y tener todos los cuidados específicos, aparte de la buena temperatura, por ejemplo, de la cera, como para no quemar al paciente. Y se enseñan los cuidados previos y posteriores de la piel, como para no ocasionar ningún tipo de mancha o alguna lesión en esta piel. Como por ejemplo, si es la depilación en rostro, que utilice pantalla solar, que también pueda colocarse máscaras descongestivas. Y eso también todo se enseña en este curso de depilación. Antes la depilación era privativa de las mujeres. Hoy los hombres también se depilan. Exactamente. Hoy los hombres realmente son uno de los, digamos, de las personas, son los clientes más selectos en toda la estética en general, ya sea facial y corporal, en lo cual entra este cuidado también de los vellos. Ahora se usa sin vellos. Los hombres sin vellos. Si bien el curso se inició hace dos días, me decías al comienzo que hay un lugarcito todavía. Sí, sí, quedan algunos lugares, así que pueden acercarse aquí a Misiones 1470, que pueden iniciar el curso de depilación y salir y trabajar de esto.